hola amigos como están hoy les quiero mostrar me estoy fabricando un probador de de tarjeta he visto varios varias cosas en la red así que quise innovar yo también con algo diferente y como les digo cualquier duda o cualquier consulta inscríbanme y yo trataré de solucionarlo y darle respuestas positivas porque aquí la idea es que todos los eduquemos más de lo que que sabemos así que miren aquí le estoy mostrando este hay 10 pilotos en la cual yo estoy ocupando esto como como pulso solamente pulso de salida con un piloto de que hay que presencia energía 220 acá en chile 220 alternos estos son solamente son salidas son pulsos no más que aquí electrifique con un cable multipart no necesito mucho un cable grueso porque el consumo es muy bajo solamente es control prácticamente a esta cajita le voy a poner una lámpara serie para para evitarlo los cortes circuitos y así no hagamos daño a las tarjetas o lo que probemos la idea es probar este tipo de tarjeta es una tijera madre he visto varios tutoriales que hacen esa prueba este es un timer electromecánico también también se puede probar después acá así que nada voy a armar esto y les cuento el final como como resulta todo esto y como les digo esto para que todos compartamos conocimiento aquí nadie no tiene sabes más ni menos es un aporte a este medio de comunicación así que nada chau que estén bien ya amigos míos ya tengo montado ya la lámpara ya la tengo incorporada en la serie dentro del circuito ahí hicimos todas las conexiones es súper fácil la piloto está en paralelo con la red para que siempre me indique energía siempre me indique presencia energía apenas yo enchufe la cajita segundo después me va a cortar con un interruptor on off solamente la salida hacia la serie con eso me da la opción de resetear la presencia de energía y eso es todo nada más que eso y todos los otros cables son las salidas que van a cada piloto un neutro común y aquí vamos a dejar sería la salida ya en serie y ahí vamos a poner el otro que sigue los 220 pero está en serie con la ampolleta de 100 watts es más sabido que eso es más que nada para si provocamos un cortocircuito nunca va a pasar se los va a encender la lámpara así que nada después les muestro y al final armar el asunto chau también ya acaba de terminar ya la lámpara serie incorporada dentro de mi probador así que esta herramienta es muy buena porque evita los cortocircuito para que usted vaya entendiendo a menos que se echan los cuentos lo que es el medio estas son todas entradas serían estas entradas que yo me puedo conectar a las tarjetas tengo 10 bananos y me puedo conectar a las tarjetas y aquí ya está la alimentación en serie le puse una lámpara de 220 volt 100 watts y ahí ustedes están viendo que hay presencia de 234 en este momento en la red voltaje alterno lo tengo ahí tengo en las puntas del instrumento y aquí van a ver que y así funciona el servidor yo al juntar acá vamos a ver si corremos un poquito más el instrumento con la lámpara ahí ahí al juntar yo acá vean lo que pasa se enciende la lámpara y el instrumento se va a cero porque ahí está cerrando el circuito a través de la lámpara suelto y vuelve la tensión nominal de acá en mi domicilio que son 234 volt alternos ese sería el principio de la lámpara le puse una luz piloto que marca presencia de tensión directamente del enchufe tengo un interruptor que me va a cortar y me va a resetear la serie esa serie me la va a resetear ese que yo puedo poner ahí ahí está prendida, ¿se fijan? yo voy a resetear y se me va a bajar la serie y con eso yo puedo resetear sin estar desenchufando vuelvo acá y significa que la piloto siempre está encendida tengo siempre presencia de tensión entonces yo con esto hago lo mismo acciono y me vuelve a resetear el circuito así que otro día porque ya les voy a explicar cómo funciona acá este sistema espero que les guste el video así que ustedes saben lo que tienen que hacer cuídense que estén bien chau ya, hola, ¿cómo están? les tenía... estaba debiendo el video final de este probador con lámpara serie incorporada aquí vamos a probar la tarjeta de un refrigerador vale vamos a ver cómo funciona aquí tengo tres caimanes voy a jugar tres caimanes porque esta tarjeta se ocupan tres más las dos de alimentación la tarjeta y lo otro lo guardé están guardados ahí si algún día los quiero ocupar los saco nomás y es para leer un orden aquí yo voy a ocupar el uno, el dos y el tres como les dije dentro de la cajita ya está la serie montada así que aquí vamos a ver cómo funciona con los pilotos así que ahí vamos bien ya vamos a probar la tarjeta Mave cómo funciona con la con la lámpara serie incorporada dentro de esta cajita como les dije que yo tengo del 1 al 10 son pilotos son muestras de la salida de lo que está arrojando la tarjeta hacia afuera solamente son muestras entonces yo voy a ocupar el pulso la piloto número 1 y la piloto número 3 yo dije antes que voy a ocupar 3 pero las dos no las voy a ocupar las voy a dejar al medio para que haya una diferencia entre la 1 y la 3 para que lo vean entonces yo tengo todo conectado ya conecté todos saben cómo va la tarjeta el neutro la fase que estaría alimentado esos dos caimanes y el 1 y 3 que sería el 1 sería el motocompresor y el 3 sería el pulso de hielo así que vamos a encender y vamos a ver lo primero que tiene que encenderse el pulso 1 que sería el motocompresor y por ende si a mí se me juntaran fíjese por eso que puse la lámpara aquí me están echando pero el caimán blanco y el rojo los dos primeros son los 220 imagínense están tan pegados si yo no tuviera esa lámpara serie si me juntaran los cables haría un corte circuito pero entonces por eso que incorporé la lámpara serie porque si yo lo juntara se me va a encender la lámpara y no voy a provocar un corte circuito en la tarjeta como les dije ahora vamos a aplicar la energía ya está enchufada la red y vamos a ver qué pasa ahí vieron quien se encendió el motocompresor cierto y ahí yo tengo reflejado que me está saliendo el pulso del motocompresor como les dije esto es un multipass son puros cables del rayito la corriente mínima lo que ocupa esto y por ende es una muestra un reflejo de lo que yo quiero ver y además con su ampolleta en serie al enchar la alimentación ahora vamos a botar el circuito cierto lo vamos a resetear ahí escucharon como solo el relé porque se desconectó entonces vamos a hacer el proceso ahora este trae un jumper que se hace acá una unión entonces supuestamente tiene que partir conectado para que entre a funcionar ahora la resistencia de hielo que sería el pulso número 3 vamos a encender y esperemos y ahí se activó el calefactor se fijan con esto yo con esta herramienta puedo probar la tarjeta sin necesariamente ir donde el cliente fue más rápida así que ahí para que lo vean como funciona y lo que le explicaba yo si yo por ese motivo se me salieran los dos cables de la tarjeta lo voy a hacer en video directo se me salieran los cables de la tarjeta se me salió un cable ahí cierto aquí tengo supuestamente y voy a sacar la fase la fase de la tarjeta se fijan aquí yo tengo los 220 pero si yo junto los dos miren lo que pasa este es con una mano pasa que es medio complicado el asunto así que miren lo que pasa me protejo con la lámpara ¿se fijan? por eso que es importante que le incorpore la lámpara a ser de acá entonces yo nunca voy a probar un cortocircuito ¿se fijan? por eso que es lo importante tener una lámpara a ser en cualquier tipo de prueba en artefacto tanto lavadora secadora microondas todo el hecho doméstico una lámpara a ser es muy importante esta es una lámpara 220 volt 100 watts así que nada amigos míos con esto me despido y espero que les sirva de algo a este esta ayuda cuídense que esté bien chau ya amigos míos ahora vamos a hacer la prueba con el timer electromecánico como les dije aquí estoy ocupando la el caimán el neutro en este caso porque yo sé que es neutro porque yo lo tengo identificado allá acá tengo el caimán que la fase ¿se fijan? si yo junto las dos puntas bueno no va a pasar nada porque lo tengo apagado entonces lo voy a prender esta prendida ¿se fijan? ahí tengo los 220 lo voy a explicar entonces yo ahora lo voy a poner acá al medio ¿cierto? entonces ya se dieron cuenta que encendió ya el motocompresor porque está en esa posición ¿se fijan? posición de funcionamiento de motocompresor al timer prueba debería estar ahí y debería encender el 1 como dije lo tengo yo el 1 como motocompresor para ordenarme yo ¿cierto? y ahí está funcionando el timer ¿lo escuchan? ¿se fijan? entonces obviamente está funcionando el motocompresor yo voy a adelantar esto ¿cierto? ya tengo el pin número 1 y número 3 entonces yo voy a forzarlo a que enchen de hielo pues vamos a esperar varias horas creo ya hizo el cambio ¿se fijan? entonces ahí pasamos del motocompresor al proceso de hielo automático y viceversa ¿se fijan? entonces también esta prueba es efectiva hacerlo con un timer mecánico también así que nada amigos míos damos por terminado esto así que espero que les sirva y cualquier cosa si nos puede ayudar ahí me escribe chao que estén bien ya y ya 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 ya